El día tan especial a llegar, suba a esperar y vayé El momento más feliz de olvidar Hátanos delante y altar, cubo mandíma Camínalos a primití, pa' quedarse en parco otro Hopi, mal aguardar, el momento aquí llega Nunca más esperar, todo lo tesón en mi vida Hopi, emoción, pa' chón, y simplemente un mití Y con mi corazón, ancho abrí Fado, nabo, felicidad, cariño y amor El día tan especial a llegar, pa' ahora delante Dios El momento más feliz de mi vida Ten en mi mal, en mi día ni una Ten en mi raza, mi primití, mi pomoqué, mi sol Dulce, por fin el día llega Por fin el día está tu Hopi, no se aguara, hopi, no se espera Pero por fin el día llega Cara, 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 para delante y altar Y nos tosta, cubo Escachame, alas, alas, vení Y que te alí, alí, por mí Ay, tú, siempre mintí, mi culo, boquina, pandemí Y nos tosta, cubo Y me dan afe, honor, pa' bocargan mi fam Y nos tosta, cubo Ay, brota tu roquemita, desea Acá nos, delante, otro para Héctor, Héctor Dulce, por fin el día llega Y nos tosta, cubo Opi, no se aguara, opi, no se espera Pero por fin el día llega Y nos tosta, cubo Cara, cara, para delante y altar Y nos tosta, cubo Escachame, alas, alas, vení Y que te alí, alí, por mí Y nos tosta, cubo Ay, tú, siempre mintí, mi culo, boquina, pandemí Y nos tosta, cubo Y me dan afe, honor, pa' bocargan mi fam Y nos tosta, cubo Ay, brota tu roquemita, desea Acá nos, delante, otro para Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!